Muy buenos días, comenzamos con las imágenes que están marcando la verdad que la jornada y lo que ha sido este fin de semana con estas intensas lluvias que han golpeado especialmente a la región de Ñuble, O'Higgins, Bio Bio y Maule y estamos junto a nuestros equipos desplegados porque la verdad que ha sido una noche bien complicada para un día en el cual también se esperan que continúen las lluvias mañana también especialmente en esta zona la más afectada por este nuevo sistema frontal, Julio Claro, 16.000 evacuados, 496 damnificados, 776 personas aisladas El problema es, como bien dice Monse, que lamentablemente el frente de mal tiempo continúa Así que estamos nosotros en la zona donde están suspendidas las clases en 24 comunas de la zona centro-sur Ahí vemos a Dani Muñoz que está en Los Niches, ¿no es cierto? Estamos también en Linares, también estamos en Licantén donde lamentablemente lo que usted está viendo es la calle, digamos, ¿no? Ya no hay calle prácticamente, ¿ah? Estamos ahí con algunos titulares, pero Dani está en Los Niches Dani, cuéntanos qué está ocurriendo ahí Así es, buenos días Julio, buenos días Monse, tal como tú lo decías querido Llegamos a la comuna de Curicó Estamos ubicados en el sector de Los Niches, tal como tú lo decías Y claro, hay distintas familias que se han visto afectadas Nosotros estamos en un camino principal que finalmente une distintas parcelas Pero la situación que se ha registrado durante las últimas horas ha llamado indudablemente la atención Incluso estamos con una de las jóvenes, Fernanda, que vive acá al interior de esta casa Que nosotros durante la tarde, llegamos ayer a eso de las 4 de la tarde Y el agua, Julio Monse, me llegaba pasado la cintura Hoy día ya ha bajado un poquito la cantidad de agua Ya nos llega hasta aproximadamente las rodillas Sin embargo, estamos en uno de los caminos principales Acá para que tú también nos puedas explicar Y en conclusión, el acceso a este sector ha sido bastante complejo Incluso nosotros, Julio Monse, conocimos la historia de Fernanda y de Carlos, tu pareja Producto de que ayer en la mañana no había nadie en este sector No había llegado personal de carabineros, no había llegado personal de la municipalidad Estaban completamente aislados E incluso ustedes tuvieron que poner acá latas maderas para impedir el ingreso del agua A ver, Fernanda, si nos puedes comentar cómo ha sido la situación Ahora ya ha bajado un poquito el agua en comparación a ayer Bastante Bueno, la lluvia empezó el día viernes Y el día sábado en la tarde ya empezamos a darnos cuenta que el estero ya se empezó a salir Porque nos empezamos a inundar de a poquito Estamos al lado del estero Chequenlemu Estamos, para contextualizar, estamos, claro, en Curicó En el sector de los niches, en Chequenlemu, en especial el Ollín Así se llama este sector Y resulta que el día de sábado para domingo El sábado, bueno, el sábado durante la noche, la madrugada Se empezó a subir más el nivel del agua Y ya eso de las cuatro y media, cinco de la madrugada Ya se entró a la casa de mi hermana Que fue la que estaba aislada el día de ayer Y a eso de las seis de la mañana vino gente de acá mismo Vino don Rubén, el Pimpi, don André a poder ayudar a mi hermana Porque no teníamos cómo sacarla, la verdad Yo trataba de irme para atrás, pero era tanto la corriente que me llevaba Entonces por no caerme, no torcerme un pie Porque para atrás el camino igual está bien Por ejemplo, se ven unos como lomitas, como unos cerros Y eso no se veía nada Como para que vean la altura Y vino un tractor, no se pudo meter hasta atrás porque era muy bajo Tuvieron que ir a buscar otro tractor y ahí recién la pudieron sacar Fernanda, te vamos a seguir escuchando Pero entiendo que también vamos a ir a otro punto Sí, danos un poquito, Dani Porque es realmente impresionante No sé si tú lo puedes escuchar ahí en el micrófono Afortunadamente ahí ha bajado un poquitito el agua Como nos contaba tu entrevistada Pero nos vamos también a un alicantén Donde la situación ha sido súper complicada El río Mataquito ¿No es cierto? A finales de junio también el río Mataquito Y toda esta zona fue un epicentro de estos temporales Y Martín Ortiz del Departamento de Prensa Hasta ahí Martín, ¿cómo estás? Buenos días Sí, ¿cómo están? Buenos días Tú también lo decías, Montse Es el reflejo de algo que iba a ser inevitable Planteaban las autoridades acá en el río Mataquito Y específicamente en la comuna de Alicantén Mientras empezamos a avanzar por esta calle Que es la avenida Lautaro El punto principal La calle que conecta, por ejemplo, desde Curicó Desde los sectores más del Valle Bueno, ahí estamos con problemas en Alicantén Que es una situación muy, muy compleja Se la prensa ya, ¿no es cierto? Ordenó la evacuación de Alicantén Por el desborde del río Mataquito ¿No es cierto? Como bien dice Martín Esto se preveía Finalmente ha ocurrido Y esta es una de las avenidas Las arterias principales de Alicantén Martín Sí, ahora sí, volvimos Mira, tú también lo decías, Julio Esta es la avenida principal La arteria principal Que es la avenida Lautaro Que no sé si ustedes recuerdan Hace un par de semanas atrás Hace dos meses casi prácticamente En este mismo lugar Andaban botes Andaban lanchones A nosotros también nos tocó llegar Durante el sistema frontal pasado También mostrar lo que sucedía En este lugar Y durante la jornada de ayer Cuando conversábamos con autoridades Cuando conversábamos con vecinos Nos decían Pucha Nos dicen que se viene Lo mismo que sucedió la vez anterior No podemos hacer nada Porque además Nos explicaban Lo que se produce acá No es producto Mayoritariamente De la lluvia que se da En este sector Sino de lo que viene De la precordillera Entonces Tenían que estar atentos A lo que pasa en la precordillera Y ver finalmente Como eso desencadena En este lugar Y hay una imagen Julio Monse Que es muy gráfica En torno a cómo ir avanzando El río Mataquito Yo no sé Juan Carlos Pérez Nuestro camarógrafo Si puede apuntar Por ejemplo Hacia el río en sí Hacia el horizonte del río Y en el horizonte del río Se ven Una fila de árboles De arbustos Que están al fondo Ya Esa fila de árboles Y arbustos Que están al fondo Ahí está El cauce Por llamar de alguna forma Normal del río El que corre constantemente Y todo ese punto Hacia acá Ha ido avanzando El flujo de agua Se calcula entre 800 700 metros aproximadamente Que se ha ido nanchando En este sector Claro Es uno de los puntos Hasta donde está llegando el agua Pero por ejemplo Más hacia el oriente Donde está Gualañé Otras comunas Plasillas Que también nos tocó visitar La vez anterior Cuando estuvimos acá No hay absolutamente nada No hay camino Está absolutamente cortado El camino por ejemplo Si usted quiere venir Desde el sector de Curicó O también por ejemplo Si es que quiere ir a Iloca También está absolutamente Cortado el paso Martín Estas casas Seguramente la gente Se estará preguntando La gente fue evacuada Pero en qué situación Están estas casas Adentro le pusieron Sacos de arena Trataran de resguardar algo ¿Cómo lo están haciendo? Sí, mira Acá la situación La gente nos explicaba También durante la vez anterior Y durante también Esta oportunidad Es bien poco lo que se puede hacer Porque acá hay también Mucha En la avenida La Autoria Hay muchos locales comerciales Que pudimos ver A unos 500 metros aproximadamente En dirección Hacia la costa Colocaron sacos de arena Hay otras personas Que no quisieron salir Se mantuvieron ahí También el tema de las casas Es muy importante Porque durante el sistema frontal pasado Se trataron De poner sacos de arena U otros tipos de implementos Para poder prevenir La entrada al agua Pero si es absolutamente Imposible Controlarla Si acá el agua Julio Monse Llegó hasta el metro 80 Al metro 90 aproximadamente Entonces La casa No hubo forma Que resistieran Incluso Personas dejaron Inmuebles en altura Dejaron cosas en altura Y una vez Cuando llegó Este sistema frontal Se dieron cuenta Que estaba todo Absolutamente perdido Por la crecida Por la crecida Del agua Acá del río Mataquito Y también Otro punto Bastante importante Para contextualizar Lo que se vive acá Si nuevamente Entonces Esta localidad Pero hay muchas casas Que se resistieron Que se resistieron a esto Y que se mantienen Al interior de sus casas Mira la evacuación De Avenida Lautaro No hemos visto A casi nadie De hecho O más bien No hemos visto Ninguna persona Que esté en su hogar En la parte Que está totalmente Inundada Y anegada Si hacia el otro sector Porque En la Avenida Lautaro No está todo mojado No está todo inundado Hay partes que están Un poco más en altura Y esas partes resisten Pero también han dicho Durante la jornada Y han dicho autoridades E incluso los mismos vecinos Que conocen este sector Más que nosotros Igual se va a inundar En algún punto Porque claro Va a buscar las partes Más bajas Y después de ahí Va a llegar A las partes más altas Y va a ser en ese instante Cuando los vecinos Que se encuentran Todavía en sus casas Resguardando Dejando todavía Cosas en altura Van a hacer también Esta evacuación preventiva Hay albergues habilitados Pero Lo que sucede Generalmente acá Alicantén Al ser una comuna Relativamente pequeña Es que hay muchas familias Hay grupos familiares Muy grandes Entonces se apoyan Entre ellos Se les presta la casa A los otros familiares Se llevan los enseres Y los inmuebles Para aquellos puntos O lo otro Que también ese punto Quería recalcar En torno a la experiencia Previa Y también En torno a esta situación Que sucedió por ejemplo El 86 El 2008 Muchas personas En este sector Que son las avenidas principales Decidieron hacer Segundos pisos Y nos explicaban mucho Que los segundos pisos Son para dejar las cosas Cuando se viene Esta crecida del río Porque claro No van a dejar Sus casas No van a dejar Sus terrenos No quieren movilizarse O no quieren cambiar De lugar Porque obviamente No se puede En el sentido De que muchas veces Es el único lugar Que tienen para vivir Entonces decidieron realizar O hacer estos segundos pisos Para poder Guarecer Por llamarlo de alguna forma En chilenos Todos estos elementos Y todos estos inmuebles Y enseres Que tienen las personas Julio Dime Martín Y tú que estuviste Hace dos meses ahí ¿Cómo ha sido la reacción De la gente? ¿Cómo ha sido la reacción De la autoridad? ¿Sirvió de algo Esa experiencia? ¿La gente tomó medidas? ¿La evacuación fue más rápida? ¿Guardar los enseres? Como tú dices ¿Cómo has visto Que sirvió la experiencia pasada? Porque si no aprendemos De lo que pasó recién ¿No es cierto? No aprendemos de nada ¿Sabéis que la experiencia Por lo menos Por lo que conversamos Con la gente También con las autoridades Es una experiencia aprendida Fue Por llamarlo de alguna forma Una escucha activa De lo que sucedió también La vez anterior Hace dos meses aproximadamente En torno a lo que sucedió Ha sucedido De hecho Del jueves Del viernes Acá en este sector De la avenida Lautaro Ya estaban retirando las cosas Y también por ejemplo Estaban muy atentos Durante todas las jornadas A la creciera del río Porque la imagen Que vemos nosotros ahora O el río que se ve En el horizonte Cuando lo mostramos anteriormente Que había avanzado Unos 700, 800 metros Ayer hasta ahora No sucedía Pero si las personas Venían a este lugar Venían a la avenida Lautaro Observaban que iba creciendo Conversaban entre ellos De hecho Anoche para un mes Ahí estamos Desde Nicanteo Muchas personas Hasta la avenida Lautaro Y ahí pudimos Conversar con ellas Y nos decían Estamos muy atentos Vamos a hacer noche Acá Y también aprendimos Mucho en torno A lo que sucedió La vez pasada Pero lamentablemente En estas circunstancias Julito Monse Es imposible Que se pueda hacer algo Ante el agua El agua Acá avanza Se lleva todo Se lleva todo a su Claro Hay que decir Pucha Tenemos que Modernos Como tantas Bueno Sin duda La comunicación Es difícil Es cosa de ver Que sigue lloviendo Entonces Ahí vimos Vemos como sigue lloviendo En Licantén Ahí estamos Con Martín Retomando Mira como parece Un río Y llueve Uno ahí ve justamente Cuando uno puede ver Las gotitas En un río Para ver si llueve A través de la imagen No es cierto Que no siempre se distingue Ahí claramente Está lloviendo Con esta agua Con muchos sedimentos Que vienen justamente De la montaña Y esta localidad Que nuevamente Es azotada Por inundaciones Producto de este Frente Que recordemos Que quizás El gran problema Que tiene Que llueve Con más calor De lo que llueve Habitualmente Para la geografía De nuestro país Y eso Parece ser Que podría Transformarse En algún signo De los tiempos Y hay que plantearse Que es lo que va a ser uno Que es lo que va a ser Finalmente La población Las autoridades Para plantearse Ante una nueva Realidad Y justamente Los emplazamientos Urbanos Martín Tú estás en la avenida Lautaro Que como vemos Es cercana al río Pero Hay otras zonas Del mismo Licantén Que están en las mismas Condiciones O esta es la avenida Que está En peores Condiciones de inundación No Esta es la avenida La que está En peores condiciones De inundación De hecho También nos contaban Que generalmente Este es el primer sector El cual se inunda Pero también Empieza a agarrar Otros lugares Que están como por detrás O las partes más bajas Acá de Licantén Claro Entonces Y después de ahí Empieza a avanzar Por esta calle Que está en un alto Un poco más allá Y una vez que Se inunda todo este sector Empieza a agarrar Ya el centro De la avenida Lautaro De hecho Solamente para sacar El contexto Y la cuenta Durante la inundación Pasada Llegó hasta la plaza De Licantén Claro Es una Comuna relativamente pequeña La plaza está A unas cuatro cuadras Aproximadamente Pero está en una especie De subida Entonces Todo eso fue el caudal Del agua que avanzó Y no solamente Acá en Licantén En el pueblo en sí Se están sufriendo Los estragos De este sistema frontal Y también De la crecida Del río Mataquito Sino que también Sectores aledaños Por ejemplo Cinco kilómetros Más hacia la costa Hay un lugar Que se llama Lora La vez pasada Se ha sido lamentablemente Afectado también Por este sistema frontal De hecho Los pescadores de Iloca Tuvieron que llegar Hasta este lugar En bote Y de aquí Se movilizaban O ayudaban O trataban De ayudar a las personas Para movilizarse En bote Hasta Lora Que está a unos cinco kilómetros Y los botes Ese era el nivel Del caudal Del agua Que estaba en este lugar Botes lanchones A motor Y para eso también Se necesita Entendiblemente Que haya cierta A profundidad Cierta actitud de agua Cierta fundidad Para que puedan avanzar Y finalmente No dañar los motores Que se encuentran En este lugar También O que se encontraban En este lugar Realizando las labores De ayuda Para las personas Nos tocó por ejemplo Pero son partes De las historias Que se van generando En este lugar Durante la vez pasada Que falleció una persona En el sector de Lora Y tuvieron que ir Familiares En bote En lanchón Para poder Finalmente realizar El responso fúnebre Para la persona Y poder también Trasladar El tema del cajón Entre otros Enceres Y también Todo lo relacionado A la ceremonia en sí Y esos son parte De los estragos Que provoca el sistema frontal Y sobre todo Acá en el río Mataquito Dime Julio Sí Es que recordemos Que en esa ocasión Era más de un metro Un metro veinte aproximadamente ¿No es cierto? El nivel del agua Por eso andaban Esos lanchones Ahora uno ve Que está un poquito Más baja el agua Sin embargo Tiende a pensar Que estuvo más alta En algún momento Por los muros Que tienen ahí Las casas Pero ¿Sabes qué? Volviendo al envío No sé si ese arbolito Es al araco Al que estamos enfocando Pero hay viento ahí ¿O no? Esa palmera Sí, claro Esa palmera Sí, sí No es para nada el araco De hecho Ha existido harto viento Durante la noche Acá en Licantén Hubo un punto Durante la madrugada Que nos despertó Lice llanamente el viento Chocaba contra Así es bueno Vamos a Chocando con los árboles Hacía que Existiese mucho ruido En aquel lugar No sé si me escuchan Bien o no Pero Bueno, acá está lloviendo Copiosamente Bien fuerte Con harto viento Y dentro de eso También podemos contar Parte de lo que está sucediendo Acá En Licantén Y también Lo que está sucediendo En los sectores Aleaños del Mataquito Martín Te escuchamos bien A veces se nos corta un poquito Pero es entendible Que está en una situación Bien compleja Con lluvia Con viento Con frío Ahí en el sector Pero nosotros Tenemos una llamada Último minuto Así es Y nos vamos entonces También a Mostrar imágenes De lo que está pasando En Constitución Recordemos ¿No? Esta ciudad costera Donde ha sido también azotada Por tantos fenómenos naturales Esto que estamos viendo En la zona del CESFAM De Constitución Y vemos ahí también El servicio de salud Que está Completamente En los ríos Especialmente El Maule Que desemboca ahí Justamente En Constitución Y el alcalde De la ciudad Ha señalado Que la situación Es crítica En Constitución Que hay muchos puntos En la comuna Donde se están viviendo Situaciones parecidas A las que estamos viendo En pantalla Esta específicamente Lo que está ocurriendo ahí En la zona del CESFAM En un CESFAM De Constitución ¿No es cierto? Y esto también Ocurrió En Constitución En la población El Triángulo Escuchemos Ahí viene El socavón Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El socavón Bueno así es Entonces estamos viendo Distintas imágenes Que marcaron La jornada Del fin de semana Donde el pronóstico También lamentablemente Nos dice Que estas lluvias Van a continuar ¿No? Van a continuar Durante el día Mañana y el miércoles ¿No? Eduardo Sáenz Y estamos viendo aquí El sector Juntú También En Constitución También en estos En toda esta zona Costera cercana A Constitución Miren Lo que es este sector Llamado Putú Donde también Se están viviendo Fuertes Anegaciones Le echó el río Entonces empieza A provocar esto O donde hacen obra O donde hacen Porque ahí es donde Hacen cañería Donde pasa un cañón Donde pasa Y de ahí ¡Fa! Lo vimos En Laja Lo hemos visto En la sextima región También Donde el agua Encuentra un espacio Para Y sale con todo Sale con un pedazo De asfalto Reiteramos que esto es Putú Seguimos viendo Putú En imágenes Gracias por ver el video